Meridiano Televisión en nombre de Lotería del Táchira, potencia deportiva de Venezuela Presenta Hola que tal amigas y amigos de toda Venezuela Bienvenidos nuevamente a Mundo Urinegro A través del canal de los especialistas en deporte Hoy hablaremos de ciclismo Y es que se llevó a cabo la edición número 51 de la Vuelta a Venezuela en Bicicleta Y nosotros estuvimos allí Gracias al apoyo de nuestros amigos de la Gerencia de Comunicaciones Del equipo de ciclismo Lotería del Táchira y Kino Táchira Con el trabajo de Otoniel Rincón, de Ari Ritzer Moreno Y por supuesto de nuestro corresponsal en carretera Carlos Alexis Rivera Carlos bienvenido a Meridiano Televisión Y bueno que tal estuvo la Vuelta a Venezuela este año Muchas gracias Carlos Luis Definitivamente la Vuelta a Venezuela en su edición 51 Mostró lo más importante que tiene Venezuela En lo que tiene que ver con el ciclismo Y por supuesto los invitados Cinco países, 26 equipos, 156 corredores Que dieron el lucimiento a esta edición 51 de la Vuelta a Venezuela Donde por supuesto el Kino y Lotería del Táchira Dieron lo propio para ser campeones A mucha gente por cierto le llamó la atención Que esta vez no fue solamente en Oriente Que se fue hacia el Occidente, a los Andes, al Centro Rescató la Vuelta a Venezuela Por decirlo de alguna manera Esta visión de llegar a los Andes Arrancó en Maracaibo con un violento circuito Luego estuvo en Trujillo Estuvo en el Piedemonte Andino Llegando hasta Barinitas Para hablar por lo menos de las cuatro primeras etapas Donde hubo rotación en el liderato Hasta justamente esa etapa que llegó a Barinitas Y a partir de ese momento Asume el liderato Jonathan Salinas Y a partir de esa etapa Hasta el final en la Avenida Bolívar Siempre estuvo vestido de amarillo El muchacho de rubio Jonathan Salinas Bueno entonces veamos que fue lo que pasó Las imágenes, la emoción del ciclismo Las primeras cuatro etapas de la Vuelta a Venezuela Número 51 La primera etapa de la Vuelta a Venezuela 2014 arrancó con circuito en la ciudad de Maracaibo Salida y meta frente a la Gobernación del Zulia Y recorrido de 10 vueltas por las avenidas El Milagro, Padilla y Paseo Ciencias En distancia de 80 kilómetros Como era de esperarse El Astro Race se convirtió en protagonista De una etapa que se desplazó sobre una velocidad De 44 kilómetros por hora Los premios intermedios tuvieron varios protagonistas Así Randall Figueroa de Carabobo Junior Romero de Gobernación de Nueva Esparta Joan Páez del Gobierno de Varinas Y Xavier Nieves del Onafona IDT Cargaron con ellos Pero al final 89 ciclistas Se presentaron para el remate de la carrera Donde el italiano Francesco Cicchi Del equipo italiano Neri Sotoli Pasó primero Escoltado por el cubano venezolano Gil Cordobés Del Gobierno de Táchira con Café Y Randall Figueroa de Fundadeporte Carabobo Quedándose así el hombre del Neri Sotoli Con el primer puesto de líder La segunda fracción de vuelta a Venezuela Arrancó en la población de San Francisco Estado Zulia Con meta ubicada en la avenida Bolívar de Valera 225 kilómetros 400 metros de recorrido De nuevo el sol castigó a los pedalistas El ciclista Xavier Nieves del equipo tachirense Onafona IDT Fue la figura de los sprints Al ganarse dos de los cuatro pautados Convirtiéndose además en líder de la modalidad Pero con la aparición del ascenso Las cosas cambiaron Y aunque José Alirio Contreras De Lotería del Táchira Ganó el primer premio de montaña El corredor de funda Rujano Tobar Andris Hernández Se quedó con los dos siguientes El último precisamente en la línea de meta Donde levantó los brazos como ganador de la etapa Dos segundos después pasó El grupo encabezado por Jonathan Salinas Del Kino Táchira Y Jonathan Monsalve del Neri Sotoli Como tercero Así el merideño Andris Hernández Le arrebataba el liderato al italiano Cicchi Segundo se acomodaba a salidas del Kino A cuatro segundos Y Monsalve del Neri Sotoli A ocho Tercera etapa envuelta a Venezuela Edición 51 Partió de Trujillo Y tenía como destino La plaza Bolívar de Barquisimeto La distancia entre ambos puntos Es de 216 kilómetros 700 metros Luego de la partida Un grupo de ciclistas Se distanció para armar una fuga Que fue superando Los premios intermedios de la carrera Y llegó a sumar hasta 10 minutos De diferencia con el paquete mayor Eran Rafael Torres de Trujillo Iván Peñaranda de Barinas Víctor Moreno de Carabobo Juan Carlos Ruiz del Kino Táchira Y dos de Nueva Esparta Ángel Márquez y Junior Romero Sacando a este último El mayor provecho Al pasar a liderar La clasificación de los sprint Pero el grupo fue casado Y rebasado Por el paquete Que llegó a la meta Con Jonathan Monsalve Del Neri Sotoli De Italia al frente Seguido por Jonathan Salinas Y John Nava del Kino Táchira Un triunfo que le permitió Al internacional barinés Jonathan Monsalve Apropiarse de la camiseta amarilla De líder Dos segundos por delante Del ciclista del Kino Táchira Jonathan Salinas Así llegamos a la cuarta etapa De la Vuelta a Venezuela Arrancando con un circuito De tres vueltas En Ospino Estado portuguesa Paso por Guanare Barrancas Y llegada a Barinitas Superado el colorido Circuito en Ospino Un grupo muy variado Se atrevió Y se fue en escapada Eran ellos Ángel Rivas De Fundarrujano Tobar Yorman Fuentes Del Kino Táchira Mauricio Tique De Colombia Juan Torres Del gobierno Del Táchira Iván Peñaranda De Barinas Alfredo Teresen De Nueva Esparta Álvaro Torres De Lona Fona IDT E Isaad Yaguaro Del gobierno De Carabobo Que se fueron repartiendo Los premios intermedios Pero ante la aparición De la montaña El vagón escapado Se desarmó Y así el paquete grande Se fue en busca del ascenso Que los llevaría a la meta En la avenida intercomunal De Barinitas Donde el tachirense Seguido por Jonathan Salinas Y Juan Murillo Del Kino Táchira Que repetían sus puestos Del día anterior Y le daban a Salinas Del Kino La primera posición De la general Muy bien Ya hemos visto La emoción De las primeras cuatro etapas Llegó el momento Carlos Alexis De hacer una pausa Pero ya venimos con más De la Vuelta a Venezuela Hoy en Mundo Auri Negro Por Meridiano Televisión La Lotería Lotería Del Táchira Desde Sport Táchira Con sus equipos De ciclismo Y fútbol La Lotería Del Táchira Colma de orgullo A este estado Llenándolo De preseas Y trofeos Producto De sus grandes victorias A nivel nacional E internacional Lotería Del Táchira Potencia deportiva De Venezuela La Lotería Lotería Del Táchira Seguimos presentando Mundo Auri Negro Por Meridiano Televisión Hoy hablando de la Vuelta a Venezuela Sus momentos más emocionantes Sus protagonistas Y con nosotros Carlos Alexis Rivera Quien estuvo en la carrera Carlos ¿Qué tal? Con los cambios de zona Y todo esto La organización En comparación Con la edición anterior Por ejemplo ¿Se mejoró o no se mejoró? ¿Se mantuvo el nivel? Se mejoró en la parte competitiva Carlos y amigos Por etapas largas 220, 230, 245 kilómetros A las primeras de cambio Etapas de Giro de Italia De Tour de Francia Exigida No solamente por la Unión Ciclística Internacional Sino también los mismos ciclistas Estaban pidiendo también etapas largas Donde se medía por supuesto La capacidad de cada uno de ellos Solamente la llegada a Barinitas Y la llegada al castillo A las ruinas del castillo De San Vicente En Nirgo En el estado de Yarakui Son las únicas etapas De montaña exigente Pero definitivamente Le hace falta la montaña A la Vuelta a Venezuela Para tratar de que la competencia Quizás los expertos En este tipo de terreno Puedan mostrarse mucho más Sin embargo Hay que decir Que la organización En esta oportunidad Un poco más controlada Los comisarios directores Mucho más exigentes Bueno amigos Vamos a ver Qué pasó Las imágenes La emoción Desde la etapa 5 Hasta la etapa 8 En la Vuelta a Venezuela En bicicleta Rafael Torres De Trujillo José García De Yarakui Y Francisco Rocaforte Y Francisco Herrera De Anzuategui Que tomaron una diferencia De hasta 5 minutos El más favorecido Fue Junior Romero De Nueva Esparta Que se adueñó En la general De los Sprints Ya en San Carlos Los hombres de gobierno De Nueva Esparta Se lanzaron en busca Del triunfo Y lo lograron Con Alexander Gómez Que superó En el embalaje A José Márquez Del tachirense Onafona IDT Y Enrique Nieves De gobierno De Lara El líder aún Era Jonathan Salinas Del Kino Táchira Y a 4 segundos Jonathan Monsalve Del Nery Sotoli Hombre de sumo peligro Para las aspiraciones loteras Desde el histórico Campo de Carabobo Partió la etapa 6 Su destino sería El Castillo San Vicente En el estado de Yaracuy Después de recorrer 102 kilómetros 600 metros Era la etapa reina Pues tenía el punto De montaña Más alto de la carrera En la meta Con un ascenso En los últimos 35 kilómetros Que iba de los 700 A los 1.150 metros Sobre el nivel del mar Los ciclistas Wilmen Bravo De Mérida Y Ronald Lindarte De Lara E Iribarren Contaron una fuga Que marcó la pauta Aunque también destacaron En los premios intermedios Jackson Rodríguez Del Androni Freddy Malaber De JB Ropa Deportiva Colombia Y Junior Romero De Nueva Esparta Sin embargo A medida que el terreno Se empinaba Los especialistas Tomaron el mando Hasta que la meta El tachirense Carlos Galvis Del Androni Yocatoli Pasó primero Seguido por la dupleta Del Kino Táchira Jonathan Salinas Y John Nava Así Salinas seguía como líder Pero su nuevo escolta Era Carlos Galvis Del Androni Jonathan Monsalve Del Neri Sotoli Salía así de forma Estrepitosa Del segundo puesto Cayendo al décimo De la general A diferencia de 1 minuto 28 segundos La séptima etapa De la Vuelta a Venezuela Se presentó Sobre terreno llano Un circuito Entre Cocorota Y San Felipe En Yaracuy Con 10 vueltas Para sumar 80 kilómetros Se corrió Sobre los 44 kilómetros Por hora Se presentaron Varias escapadas Con diferencias muy cortas Que no representaban peligro Los sprint Fueron dominados Por Jackson Rodríguez Del Androni Yocatoli Daniel Abreu Del Tachirense Onafona IDT Que ganó 2 Y Freddy Malaver Del equipo colombiano JB Ropa Deportiva Cerca del final Se regrupó El grueso del pelotón Y se preparó Para un remate masivo Donde el velocista italiano Del Neri Sotoli Ale Francesco Schicchi Ganó el remate El segundo puesto Fue para Xavier Quevedo de Yaracuy Y el tercero Lo hizo Randall Figueroa De funda Deporte Carabobo Fue el segundo triunfo De Schicchi En la carrera No hubo cambios En la clasificación general La camiseta amarilla Seguía en poder De Jonathan Salinas Del Kino Táchira A 6 segundos Carlos Galvis Del Androni Yocatoli Y a 24 segundos Otro del Kino Táchira John Nava En la octava etapa De la vuelta a Venezuela Se esperaba la reacción Del equipo Italo-Venezolano Androni Yocatoli Que tenía a Carlos Galvis Con solo 6 segundos De diferencia Del líder Jonathan Salinas O del propio gobierno Del Táchira Con café Que tenía a Jonathan Camargo A 1'06 La partida Se dio en San Pablo Estado Yaracuy Y la meta Les esperaba Después de 152 kilómetros En la Villa Olímpica De Valencia Pero la estrategia De Kino Táchira Respaldado por su hermano mayor El equipo lotería No daba espacio Para los errores Y siempre mantuvieron Al líder En el grupo Donde aparecían Sus más cercanos Perseguidores Se disputaron cuatro Spring Dominados por José García De Yaracuy Juan Torres De gobierno Del Táchira Pedro Potuondo De Cuba Y Alexander Gómez De Nueva Esparta El solitario premio De montaña Lo ganó Jorge Abreu Del gobierno Del Táchira Con café En el remate De la etapa El brasileño Rafael Andriato Corredor al servicio Del club italiano Neri Soto Liale Conquistó la etapa Sumando el cuarto triunfo Para el club europeo En este evento ciclístico Nacional Le siguieron en la raya De sentencia Xavier Quevedo Y Enrique Díaz De Yaracuy Así sin sobresalto Jonathan Salinas Seguía con la camisa amarilla Pero todavía La presencia De Carlos Galvis De Landroni A solo 6 segundos Era motivo De preocupación Estamos repasando La vuelta a Venezuela En bicicleta 2014 Con Carlos Alexis Rivera El mundo Auri Negro Ya venimos con más Por Meridiano Televisión La lotería Lotería Del Táchira Las giras médicas De la lotería Del Táchira Continuarán Este 2014 Recorriendo las comunidades Más necesitadas Con el fin De brindar Salud Y bienestar A través de sus servicios médicos Totalmente gratuitos Y de calidad Lotería Del Táchira Millonarios Y beneficencia Por toda Venezuela La lotería La lotería Lotería Del Táchira Seguimos presentando Mundo Auri Negro Hoy con la vuelta a Venezuela Carlos Alexis Rivera Estuvo allí Carlos ¿Qué tal Las peleas iniciales Y al final ¿Qué pasó? Es una lucha De estrategia Carlos En un primer momento Se luchó Por parte De la gente Del Sotoli Y Ale Luego Con la segunda posición De Carlos Galvis Tachirense Pero que está Al servicio Del equipo De Androni Yacatoli De Giannisabio A seis segundos Las estrategias Fueron Cambiando En función De cuidar Esa pequeña Diferencia De seis segundos Que había Entre el equipo De lotería Del Táchira Quino Táchira Con Jonathan Salinas Y el tercer lugar De John Nava También del Quino Allí cuidando Resguardando A su compañero En la primera posición Sin embargo Hay que destacar Que las alianzas Se mantuvieron Permanente fugas Demostrándose Una vez más Que los equipos Venezolanos Unos protagonistas En el caso De lotería De Quino Táchira Otros no tanto Como el caso De la gobernación Del Táchira Y por supuesto La gente de Mérida Que no se mostró mucho Pero ayudó Y contribuyó Para que El protagonismo De estos muchachos Venezolanos Fuera como se dio En esta ocasión De la Vuelta a Venezuela Además Los equipos italianos Buscaron la manera De ser protagonistas Buscando la camiseta De líder Pero Fueron superiores Los venezolanos Bueno Veamos entonces Las etapas Nueve Y diez Dominaron Juan Ruiz Del gobierno De Trujillo Sabier Quevedo Del gobierno De Yeracuy Alexander Gómez De Nueva Esparta Y Francesco Rocaforte De Anzuategui De Víctor Se corrió muy rápido Y se promedió Una velocidad De 48 kilómetros Por hora En la meta En la meta Con tiempo Con tiempo De 2 horas 12 minutos 21 segundos Pasó con los brazos En alto El italiano Francesco Schicchi Del Neri Sotto Lialle Tercer triunfo Individual Para el europeo Y quinto Para su equipo Con el mismo tiempo Lo escoltaron Xavier Quevedo Del gobierno De Yeracuy Y su compañero Del Neri Sotto Lialle El también italiano André Dalcol La general Individual Mantenía Al del Quino Táchira Jonathan Salinas Como el primero Por sexta Etapa consecutiva Llegamos así A la última etapa De la Vuelta a Venezuela 2014 El escenario Fue la avenida Bolívar de Caracas 10 vueltas Para sumar 70 kilómetros Todo indicaba Que sería el paseo Del campeón Para Jonathan Salinas Del Quino Táchira Por fortuna El Astro Rey Acompañó A los ciclistas Y aficionados Que se ubicaron Al lado y lado De la vía Para disfrutar De este hermoso Exigente Y colorido deporte Cuatro sprints Se disfrutaron Los ganadores De estas emociones Intermedias Fueron Iván Peñaranda De Varinas Jonathan Monsalve Del Neri Soto Liale Wilmer Bravo Del gobierno De Mérida Y Pedro Gutiérrez Del gobierno De Carabobo Superaban Los 46 kilómetros Por hora Y provocaban Los aplausos Y gritos De los espectadores Que disfrutaron De una emocionante Final en embalaje Que ganó El pedalista Kenny Van Hommel Holandés Del Androni Yocatoli A su rueda Jesús Pérez Del Quino Táchira Y en tercer lugar El campeón Nacional de ruta Xavier Quevedo De Yaracuy El campeón De la Vuelta a Venezuela Edición 51 Era Jonathan Salinas Del Quino Táchira El podio Lo completaron Como subcampeón Carlos Galvis Del Androni Yocatoli Y John Nava Del Quino Táchira En el tercer puesto El campeón De los sprints Fue Junior Romero De Nueva Esparta La montaña La ganó Andrés Hernández De la fundación Rujano Tobar La general Por punto Fue para Xavier Quevedo Del gobierno De Yaracuy John Der Godoy Del club De Androni Yocatoli Venezuela Fue campeón De los jóvenes Y el campeón Por equipo Fue el sexteto Andino Del Quino Táchira Le doy gracias Al cuerpo técnico A masajistas Mecánicos Y mi compañero Al presidente De la lotería Del Táchira Al profesor Gonzalo También Ellos son un equipo Siempre son Los que están pendientes De nosotros Siempre he estado Orgulloso de la lotería He datado De los 16 años Siempre he tenido Una buena oportunidad Siempre me han atendido bien Contentos hoy Hoy domingo Un sol espectacular Aquí Con el triunfo De nuestro amigo Jonathan Salinas Y nos sacamos Como él dice Las pinas del año pasado Este es el título Número 15 De la vuelta a Venezuela Para la institución lotera Que lo ha ganado En 14 ocasiones Con su plantel mayor El equipo más antiguo Del mundo Lotería del Táchira Y que en 2014 Gana por primera vez En su historia Su hermano menor El equipo Quino Táchira Aquí dimos Este bonito resultado En tercer lugar Y ganamos la vuelta Y esperemos Que sigan así Los triunfos Bueno Y el campeón De la vuelta a Venezuela Volvió al Táchira Con su camiseta Amarilla Y fue hasta su población Hasta su tierra A rubio Jonathan Salinas Así fue recibido Un agradecimiento A Marillano De verdad Por este gran trabajo Que viene haciendo La televisora Por varios años De verdad Que lo felicito Y orgulloso De este gran triunfo Y de verdad Quiero saludar Al gobernador Y quiero agradecerle A todas las personas Aquí a Rubio Por este gran apoyo Que brindan Sobre el deporte Y la motivación Que da A cada momento Que le hagan Un acto A cualquiera De los deportistas De verdad Que feliz Bueno amigos Así estamos llegando Al final de Mundo Obrinegro Carlos Muchísimas gracias Y excelente trabajo El tuyo Y el de Otoniel Rincón Y Aris Ritzer Con las imágenes En la carretera Muchísimas gracias A ustedes Carlos Luis A la gente de Meridiano A Mundo Obrinegro Es una manera De apoyar un deporte Con mucha exigencia Como es el ciclismo Un deporte Que en el Táchira En el Zulia Y en Mérida Tienen un arraigo Importante Y que por supuesto Hay que seguir apoyando Invitando por supuesto También A las empresas privadas Para que aporten Su granito de arena A una disciplina Que está empezando A mostrar los ciclistas En el extranjero Ya lo ya ha hecho Con Leonardo Sierra Con Luis Barroso Pero en esta nueva época Digamos Del ciclismo venezolano Otras estrellas Están mostrándose En el extranjero Y es la oportunidad De apoyar el ciclismo venezolano Amigos Llegamos al final Soy Carlos Luchacón Y esto fue Mundo Obrinegro Por Mendiano Televisión Mundo Obrinegro Mundo Obrinegro Mundo Obrinegro Mundo Obrinegro